Música Pasando ahora a temas de energía, Candela de la Sota, del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, nos va a mostrar las actividades en cocinas mejorada y calidad de aire. Candela. Bueno, Candela y Paloma, de Ongagua. Bueno, cada ocho segundos muere una persona en el mundo por culpa de la contaminación del aire en el interior de su vivienda. La mayoría son mujeres y niños. Esto significa un total de 4,3 millones de personas en el mundo, que es más que la suma de las muertes causadas por la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos, sin quitar el mérito del trabajo de los compañeros. Bueno, esto significa que la contaminación del aire en el interior de las viviendas se coloca en la cuarta causa de muerte mundial. Y no solo causa de muerte, sino también de enfermedades oculares, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y quemaduras, por supuesto. Este problema es el problema que viven 3.000 millones de personas en el mundo. Normalmente, este problema de contaminación interior de la vivienda tiene que ver con la manera de cocinar. Cocinas tradicionales, de leña o de combustibles tradicionales, como el carbón vegetal también, y pequeñas hogueras. Esto no es solo un ratito al día, sino casi 8 o 10 horas al día. Pero además el problema no se queda aquí, sino que el humo que hay dentro de las casas es una muestra de lo que hay dentro de los pulmones de las personas y además de lo que se emite al exterior, ya que durante la quema de combustibles tradicionales se emiten unas de las sustancias de efecto invernadero más contribuyentes al cambio climático, como el dióxido de carbono, el metano, el black carbon u otras sustancias contaminantes de vida corta. Otro problema ambiental es el tema de la deforestación, aunque todos sabemos que la recolección de leña no es una de las mayores causas, pero una recolección de leña insostenible sí que contribuye a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad y también a la desprotección de las fuentes. Además, esto supone un tiempo de mujeres y niños de más de 5 horas al día. Como pensamos, hoy muchos piensan que cocinar no debería matar. Hay muchas organizaciones y muchas personas, incluidas la universidad y las ONGs, que estamos intentando trabajar en buscar soluciones tecnológicas que nos ayuden a solucionar este problema. No solo soluciones tecnológicas, sino también cómo medir y cuál sería el modelo ideal de intervención. Por eso esta presentación coral, porque es la representación de una alianza entre la universidad y una ONG. Una de estas soluciones tecnológicas son lo que se conoce como cocinas mejoradas, que son cocinas en las que se lleva a cabo una combustión más eficiente y de esta manera se reduce de una forma importante el consumo de combustible y también la reducción de las emisiones. Hay muchos tipos de cocinas mejoradas. Una de ellas, por ejemplo, este es el caso de los más sencillos, son tecnologías que lo que tienen es una cámara de combustión hecha de materiales locales, como el adobe, de muy bajo coste. Y también hay hasta tecnologías un poco más sofisticadas, fijas, con chimeneas, como la que veis en el dibujo. En el mundo ya hay instaladas 166 millones de cocinas mejoradas. Esto no significa ni que estén funcionando bien, ni que estén construidas tal cual deberían, ni que se estén usando tampoco. Entonces, una de las principales barreras que hay para el uso de esta tecnología, para su adopción, son barreras, por un lado, de cambio de hábitos. Es necesario un cambio de hábito más allá de la instalación de la cocina, relacionado con el corte de la leña más pequeña, la ventilación, el secado de la leña. Son cambios de hábito que llevan un tiempo y un esfuerzo. Además, hay otro tipo de barreras. Por ejemplo, no hay una percepción del riesgo que supone para la salud. Ese es otro problema de los principales, una de las dificultades para entrar. Hay barreras de género. Como todos sabemos, en estos países y en comunidades rurales pobres hay una brecha de género y hay diferencias en el acceso y control de los recursos. No es lo mismo la persona que decide sobre las inversiones domésticas que la persona que tiene el problema doméstico. Además, no hay participación de la mujer en ámbitos externos, pero tampoco en algo como el diseño de la propia cocina. Nos podemos extender mucho en las barreras, pero también vale la pena hablar de las soluciones. Otro de los problemas es que no hay, a lo mejor, en estas comunidades, un mercado que no sea un mercado pobre o un mercado aislado y tampoco hay un fomento del emprendimiento. Estás hablando de situaciones aisladas y de situaciones de pobreza extrema. Por otro lado, el tema de la asequibilidad y del mantenimiento. Una persona no puede invertir en una cocina quitándose dinero de salud, educación o alimentación. Bueno, al igual que hay muchas barreras, hay muchas soluciones, pero como tenemos un minuto, pues quedarnos con dos. La principal de las lecciones aprendidas en todos estos años de implementación de cocinas y de la mayoría de los casos fallidos es que no podemos implementar la tecnología solamente, sino que esto se tiene que integrar dentro de soluciones mucho más integradoras que incluyan temas de emprendimiento, de promoción de la salud, de promoción del medioambiente y del saneamiento integral de los hogares. Y también, por otra parte, que es muy importante, si queremos que estas tecnologías se acepten y se adopten de una forma sostenible, es que estas se adapten a las necesidades de las personas que las usan. Y por ello tenemos que contar con los mayores expertos en cocinas, que en este caso son las propias mujeres, que tradicionalmente y paradójicamente no se han incluido en todos estos procesos, mientras que ellas son realmente las personas clave, no solo como usuarias, sino como constructoras, promotoras, vendedoras de estas tecnologías y queremos que realmente las cocinas mejoradas sean una tecnología para la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, gracias Candela y Paloma. José Gabriel Martín, siguiendo con temas de energía, nos va a contar la aplicación de un avanzado sistema de gestión de explotación de sistemas fotovoltaicos que tiene en operación Acción a Microenergía Perú. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Me vais a disculpar que no me levante, pero me va a tocar manejar tres aparatos y lo veo inviable de pie. Como Fundación Empresarial del Grupo ACCIONA, nuestro objetivo fundamental es dotar de acceso a servicios básicos de electricidad a aquellas comunidades que no tienen expectativa de tenerlo en un escenario de medio-largo plazo. Lo hacemos con un enfoque de sostenibilidad. Esto implica que le pedimos a los proyectos que en un plazo de tres o cuatro años sean autosuficientes económicamente. Eso nos lleva a la constitución de empresas sociales. Tenemos dos, una en Perú, Acción a Microenergía Perú, y otra en México, Acción a Microenergía México, con cuatro mil clientes, cuatro mil usuarios en el caso de Perú, y dentro de poco llegaremos a más de tres mil quinientos en México. La prioridad que tenemos es llevar este servicio eléctrico a comunidades rurales aisladas y lo hacemos con un enfoque también de colaboración. Muchos de los que estáis aquí trabajamos en proyectos conjuntos. En el caso de Acción a Microenergía Perú, creo que hemos logrado demostrar la sostenibilidad y la asequibilidad de un modelo de provisión de servicio básico de electricidad con energías renovables. Lo hacemos a través de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, los sistemas fotovoltaicos aislados que aparecen en la figura central. Nos hemos acogido un modelo regulatorio que se aprobó en el año 2010 en Perú con una tarifa específica para este tipo de instalaciones, pero creo que el éxito del modelo radica en el modelo de gestión que hemos implementado, en el que Acción a Microenergía Perú, en rojo, trabaja y colabora con comités de electrificación fotovoltaica en los que se apoya para la interlocución con los usuarios en la recolección de las cuotas y, a su vez, parte de estos usuarios los hemos capacitado como técnicos en instalación y mantenimiento para nuestra actividad. El resto son actores al estar en el marco regulatorio. Esto exige la gestión de 4.000 usuarios o 4.000 clientes, exige una gestión comercial, técnica y económica muy eficaz. Estamos hablando de 4.000 clientes que todos los meses hay que emitir 4.000 boletas con importes distintos en función del tiempo, si ha habido alguna avería, si ha habido algún corte, etc. Hay más de 12.000 sistemas, 12.000 equipos, componentes principales que los tenemos inventariados y que tenemos que conocer todo su historial para conocer las averías que ha tenido, si están dentro de garantía o no, si están próximos a su fin de vida útil esperada. Y trabajamos con 15 técnicos en operación y mantenimiento todos los meses que generamos unas 250 órdenes de trabajo y esto implica que llegue un momento en el que las herramientas convencionales no sean útiles y aquello sea inabordable. Hemos pasado de utilizar Excel a utilizar una herramienta basada en Salesforce. No sé si los conocéis, para los que no conocéis esta herramienta, es un sistema de gestión, un software as a service de gestión de clientes, un CRM. Lo emplean más de 100.000 empresas en el mundo, algunas de ellas aparecen ahí en la parte central de la diapositiva. Ha sido durante cuatro años elegida como la empresa más innovadora del mundo y aparte cuenta para las organizaciones, muchas de las que estamos aquí con beneficios para organizaciones sin ánimo de lucro a través de su fundación con la que trabaja más de 25.000 organizaciones sin ánimo de lucro. ¿En qué ha consistido la innovación? ¿De qué tecnología estamos hablando? Hemos adaptado Salesforce, que es un programa de gestión de clientes. Lo hemos adaptado a una herramienta de gestión de ERP, de gestión de la explotación de nuestra actividad en Perú. El proyecto lo implementamos a lo largo del año 2014 y entró en operación en 2015. Desde entonces hemos olvidado el Excel y el Access y estamos utilizando esta herramienta que vamos ahora a navegar durante un minuto que me queda. Nos hemos beneficiado de 10 licencias gratuitas que nos ha concedido la fundación Salesforce y en la aplicación, estamos entrando en tiempo real, contamos con la base de datos de todos nuestros usuarios. No son 4.000, algunos disponen de más de un sistema. Los 4.000 suministros los tenemos aquí completamente identificados. Voy a entrar en cualquier suministro y podemos entrar a ver en qué tipo de información es la que tenemos. Este suministro, por ejemplo, sabemos que está operativo, pertenece a una persona que se llama Juana Paucar, no alcanzo a leer, disculpad. Pertenece al proyecto piloto que tenemos aquí abajo, entró en operación en el año 2011. Aquí tenemos los componentes principales identificados, tenemos si ha sufrido alguna orden de trabajo recientemente, solo tiene una en el año 2014. Esta orden de trabajo está cerrada y podemos consultar qué es lo que se hizo, el tipo de avería que tuvo y quién fue el técnico al que se le adjudicó esta orden. Esto parece que fue una avería y la intervención la realizaron sobre la batería. El técnico que aparece aquí, que es Ramiro, al que se le ha pagado la intervención por el desplazamiento y por el diagnóstico, se le han pagado 10 soles. La intervención se atendió el día 15 del 9 de 2014 y así es como mantenemos la gestión de toda la explotación. Por último, porque se me ha acabado el tiempo, las barreras que hemos encontrado, ¿puedes pasar a la última, por favor? Bueno, las barreras han sido, la primera es una barrera interna que nos hemos encontrado, que es la gestión del cambio de las herramientas convencionales que sabemos cómo funcionan, que es el Excel y el Access. Implementar entre nuestros usuarios de Acción a Microología Perú la herramienta ha sido complicado, pero gracias a evidenciar las ventajas que hemos tenido, hemos pasado de imprimir las boletas, las 4.000 a lo largo de todo un mes, en dos o tres días las tenemos impresas, los tesoreros que eran los que venían con el dinero recaudado perdían más de una jornada en hacer el pago porque tenían que esperar el resto de los tesoreros que a subir se iba acumulando el retraso y ahora en 20 minutos lo hacemos. Conseguimos tener la información centralizada, mayor seguridad por tener la información en la nube y esto nos permitirá además en un futuro que los técnicos locales tengan acceso también a este tipo de herramientas cuando tengan acceso a Internet. Y pues el segundo problema son aspectos técnicos que los hemos superado con un largo proceso de pruebas de reflexión de la herramienta y que al final no se ha conseguido llevarlo con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. A continuación, Silvia Rojo, que es directora de la Fundación Ecoandina de Argentina, nos va a presentar el proyecto suyo y, sobre todo, yo creo que es relevante cómo esta organización de la necesidad ha hecho virtud y ha logrado empezar a desarrollar tecnologías para cubrir las necesidades de su proyecto. Silvia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de sintetizar leyendo para no extenderme tanto. Provengo de la provincia de Jujuy, que queda más al norte y oeste de Argentina, que está colindante con Bolivia y Chile, y a esta región del altiplano argentino se le llama puna también. Hace 30 años ya la desertificación era un problema y la extracción de plantas leñosas que son de lento crecimiento implica que las escuelas exigen a los alumnos que lleven un atado de leña por día para el funcionamiento de las mismas. Estamos hablando de energía térmica y en un lugar donde la aridez es una constante, lo mismo que la amplitud térmica de unos 20 grados más o menos entre el día y la noche. Y entonces, en 1988, comenzamos importando artefactos solares como una opción energética a la leña, al uso de la leña. Sin embargo, estamos situados en uno de los seis lugares del mundo con mayor radiación solar, estamos hablando de 2.200 kWh por metro cuadrado por año, y eso como una equivalencia correspondería más o menos a 190 litros de petróleo por cada metro cuadrado por toda la extensión de la región. A partir del año 2001, la importación ya no fue una opción, con la crisis que hubo en Argentina tuvimos que empezar a desarrollar tecnología propia y así poder responder a las expectativas que ya habíamos generado creando pueblos solares. Trabajamos más o menos en unos 30 pueblos y así desarrollamos cocinas familiares, cocinas comunitarias, termotanques para generar agua caliente, baños solares comunitarios, calefacción solar por aire caliente, secadores solares para quinoa, para verduras, para sal, riego por goteo, bombeo solar, bicicletas eléctricas, y acompañó constantemente los 20 años de trabajo un proyecto provincial y nacional con fondos del Banco Mundial llamado PERMER, con un 98% de cobertura en todas las zonas rurales de la provincia de Jujuy, que es un ejemplo magnífico de que la energía descentralizada funciona desde hace 20 años. Conseguimos en esos años un cooperante alemán, un ingeniero mecánico y doctor de energía solar, que nos permitió desarrollar durante 12 años la tecnología en un proceso de invención y de adaptación de los artefactos y sistemas solares. En 2009 se nos unió la diseñadora industrial Virginia Bauzo, quien se recibió en esta universidad con una maestría en arquitectura bioclimática y ambiente, y cómo hicimos toda esta transformación. A partir de tener dos sedes de investigación, una en plena puna llamada Ecowasi, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y una donde probamos que los artefactos funcionen, y una sede en la ciudad de Jujuy llamada Cediera, Centro Ecuandina para el Desarrollo de Energías Renovables y Ambiente, que estamos desarrollando una casa bioclimática y con eficiencia energética, y tenemos un taller equipado para el desarrollo de tecnología que nosotros mismos fabricamos, instalamos y capacitamos. La adaptación y el diseño logrados tiene que ver con varios aspectos. La consulta permanente a la población para saber exactamente qué es lo que necesitan, bajos costos de los materiales, pero de buena calidad, conseguir a nivel local los materiales adecuados para instalar en el lugar y que resistan el clima, la durabilidad de estos materiales y la accesibilidad para la apropiación. Todos los artefactos y sistemas desarrollados tienen una vida perdurable de 15 a 20 años, prácticamente sin mantenimiento. Cruzamos muchas variables de la Agenda de Naciones Unidas, como la lucha contra la desertificación, la mitigación del cambio climático, la recuperación de la biodiversidad, la mejora de la situación de la pobreza, y la colaboración en el desarrollo local para evitar la migración de los pueblos. En este momento, nuestro producto estrella es el termotanque solar XSOL 100, que tiene como característica el termotanque unido al colector, está diseñado para el traslado en una sola pieza, con materiales locales que resisten la amplitud térmica de la región, no requiere anticongelante, resiste el congelamiento y el hervor del agua. Mantiene una temperatura estable y logra una temperatura del agua diariamente entre 60 y 70 grados. Además de la fabricación, se capacita en la instalación y en el mantenimiento para que el usuario se apropie de la tecnología y se reduzcan los costos. Hay más de 600 termotanques instalados y funcionando en la región, y les ha cambiado la vida a muchísimas personas, además de beneficiar al ambiente. La mayor ventaja es permitir salir a las familias de la fuente y el jarro para bañarse, permitiendo el agua calentada en ambientes fríos. La mejor opción es la de los calefones chinos que llegaron a Argentina hace aproximadamente 5 años y no están diseñados para soportar las inclemencias de nuestro clima. A lo largo de los años hemos notado como nuestros mayores problemas la logística, las distancias, los costos del traslado y del personal, y la falta de financiamiento para quienes necesitan las soluciones, por lo que estamos tratando de influir en políticas públicas para extender los beneficios. Finalmente, quiero acotar que Cuandina es una organización pequeña que ha trabajado a lo largo de estos 27 años a partir de financiamientos logrados en concursos públicos nacionales e internacionales que suman aproximadamente unos 7 millones de dólares en fondos con los que se han diseñado, fabricado en la provincia de Jujuy, instalado y capacitado unos 1.500 sistemas y artefactos con soluciones sustentables. Ya existen tres generaciones de niños solares que vienen usando estas tecnologías en un proceso que es de envidia positiva porque se transmite de unos a otros por ver cómo funcionan y van cambiando la vida de las familias. Este acto de los pioneros de estos pueblos solares se está trasladando a las ciudades y la demanda de nuestros artefactos a otros destinatarios generó la creación de una micropime de fabricación de artefactos llamada Juj Solar, que en este momento nace como una empresa social fabricando los artefactos que hemos desarrollado al menor costo posible para extender su uso y a la vez esta empresa dona un porcentaje de sus ventas a Ecoandina para el mantenimiento institucional y de sus proyectos. Necesitamos más financiamiento y más colaboradores para el desarrollo de más tecnología, por lo que creo que es un lugar adecuado para invitar a quienes quieran venir a usarnos como lugar de experimentación. sean todos bienvenidos a Jujuy.